¡Siempre en primeros! ¡Los super románticos del amor! ¡Con la caridad de siempre! ¡Litman! ¡El famoso del clavinete! ¡Vamos ahora! ¡Producciones! ¡La voz de los Andes! ¡A lo campeón! Yo te entregué todo mi amor, mi cariño Y sin pensar que tú me estabas engañando Te tengo que olvidar No vales la pena Te tengo que sacar Desde mi corazón Te tengo que olvidar No vales la pena Te tengo que sacar Desde mi corazón No vale la pena Pensar en ti Pierdo mi tiempo No te lo mereces mujer Yo te entregué todo mi amor, mi cariño Y sin pensar que tú me estabas engañando Te tengo que olvidar No vales la pena Te tengo que sacar Te tengo que sacar Desde mi corazón Buendecita 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 Chiquitita Bonita Mamachita Mueve la cadera Mueve la cintura Yo te entregué todo mi amor, mi cariño Y sin pensar que tú me estabas engañando Te tengo que sacar Te tengo que olvidar No vales la pena Te tengo que sacar Desde mi corazón Te tengo que olvidar No vales la pena Te tengo que sacar Desde mi corazón El amor es algo sagrado A la vez es algo hermoso Por eso, linda guanduqueña No juegues con mi sentimiento El amor es algo sagrado A la vez es algo hermoso Por eso, linda guanduqueña No juegues con mi sentimiento Y a losada guanduqueña Vamos ahora, vamos ahora Hoy el hitman es el clarinete Acompañado del chico romántico El chico romántico Y azuladito el tenor De Juliáncito Jiménez Y la voz de Jumanín Rodín Lorenzo El traquito del amor Para conversión colentino y esposa Norma Cristóbal Orwell Bayunca Jessica Patricia Y su tercero más preciado Ítalo 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 Ítalo